Bueno, hoy ha sido el día de las desconexiones. Ya teníamos a un nuevo invitado para hacer el análisis de lo relacionado con el Encuentro Internacional de Juventudes, el Congreso de la Juventud Antifascista, que se está cumpliendo. Ya lo tenemos aquí. Giovanni Abadía, buenos días. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Compañeros, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco todo súper movido, ¿no? Les cuento también ahí que estamos acá en Colombia con unas elecciones al interior del Partido de Gobierno Colombia Humana. Entonces, estamos corriendo con un montón de cosas. Muy feliz de estar aquí en este espacio. Muy bien. Bueno, nosotros hemos venido haciendo seguimiento a una serie de eventos muy importantes que se han cumplido. se vienen cumpliendo en la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la respuesta que dan el pueblo y el gobierno de Venezuela a toda una ofensiva de la extrema derecha en el mundo que busca en lo fundamental defenestrar el gobierno del presidente Nicolás Maduro al desconocer la reelección y al recrudecer las nefastas sanciones que viene imponiendo Estados Unidos. Y se han cumplido una serie de eventos muy importantes. Se cumplió hace menos de dos meses el Congreso Mundial Antifascista. Posteriormente se cumplió hace poco el Congreso Parlamentario Mundial Antifascista que congregó a más de 600 congresistas de todo el mundo. Ahora se cumple este Congreso de Juventudes y Estudiantes Antifascistas en la ciudad de Caracas. Entonces, hemos venido informando acerca de estos eventos porque en la prensa hegemónica por ningún lado se informa acerca de estas iniciativas y de la enorme respuesta internacional en respaldo a la Revolución Bolivariana y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y también, paralelamente, se han venido desarrollando, por ahí tenemos unas fotos, que hemos tenido que conseguir de tomas de televisión, de Tele Sur, de los congresos que han venido haciendo en Venezuela, este es el Congreso Mundial contra el Fascismo, pero también en los congresos que se han realizado recientemente en Caracas de la Federación de Estudiantes Universitarios y de la Federación de Estudiantes de Bachillerato. Ahí estamos viendo imágenes del Congreso Antifascista de Juventudes y Estudiantes Antifascistas. También me gustaría mostrar la de los estudiantes. hubo una reunión muy interesante del presidente Nicolás Maduro con los estudiantes de bachillerato y los estudiantes universitarios. Una reunión muy emotiva que demuestra el nivel de aceptación que tienen bastos sectores juveniles el presidente Maduro. La alegría, el entusiasmo y la calidad en las intervenciones de los muchachos, de la nueva dirigencia juvenil de la Revolución Bolivariana. Bueno, entonces tenemos comunicación con Giovanni Abadía, quien es amplio conocedor de lo que está ocurriendo en Venezuela y también desde Caracas está en comunicación con nosotros David Porras. Vamos a aprovechar que David ha logrado comunicación, a veces es muy difícil, no lo tenemos en pantalla, pero quiero saludar a Giovanni. Gracias, Giovanni, por comunicarse con Periodismo Libre a pesar de todas estas carreras y dificultades. No, súper contento de estar aquí, como lo mencionaba, y pues también un saludo al compañero David, que pues me acaba de compartir, pues, la intención de que pudiéramos desarrollar este diálogo, contarles que justamente el Partido Colombia Humana, que es el partido del compañero presidente Gustavo Petro, el partido gobierno, es una de las fuerzas políticas más fuertes y significativas del país, pues está terminando el día de hoy y de mañana la elección de su nueva dirigencia nacional del Poder Popular Constituyente y pues muchos de nosotros, de hecho, estamos como candidatos y seguramente quedaremos en estos cargos de dirección. Hay un relevo generacional muy significativo, muy importante que se está dando, nuevos cuadros como nosotros estamos empezando a asumir responsabilidades. Tenemos claro que el enemigo en común real que amenaza al mundo es por una parte el fascismo, el resurgir del fascismo y pues por el otro las consecuencias del cambio climático que considero a nivel mundial. Son los dos, digamos, las dos amenazas reales que está enfrentando la humanidad. En el caso de Colombia, justamente hoy se está movilizando el fascismo en una marcha que convocaron a nivel nacional. Hemos visto banderas que hacen apología a simbología neonazi, hemos visto banderas libertarias, hemos visto bastante agresividad. El fascismo muestra sus dientes, muestra su verdadera cara, muestra también lo que están dispuestos a hacer y también pues nos lleva a una reflexión interna sobre la necesidad de la reorganización de las fuerzas de la izquierda colombiana que está pues justamente en un proceso de unificación bajo un partido único. Muy bien, muy interesante, muy importante. Ya hablaremos más adelante. Seguimos ahora con Giovanni Abadía, dirigente político de Colombia Humana. Bueno, Giovanni, ahora sí, pues queríamos aprovechar la presencia de David desde Caracas. Es a veces difícil la comunicación con Caracas y pues entonces por eso centramos la primera parte de este espacio con él. Ahora sí coméntenos, Giovanni, acerca de este evento tan importante en el que ustedes, los jóvenes de Colombia Humana, están hoy trabajando. Bueno, compañero, muchas gracias y pues también no podría, digamos, demorarme mucho porque tengo ese teléfono estalladísimo a nivel nacional. Como es una de las fuerzas políticas más significativas, tenemos un gran número de militancia y las decisiones que tomamos el día de hoy y mañana pues van a ser determinantes como partido de gobierno, como uno de los ejes fundamentales para la creación del partido único que ha sido la propuesta programática del compañero Gustavo Petro de cara a un escenario en el que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí con una derecha que no mide consecuencias, que no tiene límites éticos, que en el argot popular tiran la piedra y esconden la mano, que se victimizan, pero que debajo de cuerda están seguramente organizando grupos paramilitares nuevamente, que seguramente están reorganizando sus fuerzas políticas y que se preparan para dar un pulso en el que desde las lógicas de ellos van a retornar al poder. Lo que nos jugamos hoy es en gran medida bastante significativo, es un releo generacional que se está propiciando. Hasta el momento la dirección nacional está compuesta por la compañera Gloria Flores, que es senadora de la República como presidenta del partido. Está el compañero Ferney Lozano, que es el vicepresidente del partido. Y la compañera Andrea Vargas, que tiene 25 años, que representa, digamos, las juventudes, que asumió la responsabilidad de la Secretaría General. Nosotros tuvimos esa primera asamblea en uno de los lugares más importantes aquí de conferencias en Bogotá, que se llama Corferias. Participaron alrededor de 3.000 delegados y delegadas a nivel nacional. Y hoy, tres meses después, hoy tenemos la continuación de esa asamblea de manera virtual en la que se van a terminar de elegir los cargos para la dirección nacional del poder constituyente del partido. Entonces, es un momento muy importante, muy álgido, que está movilizando, pues, básicamente a casi toda la militancia del partido y que, pues, va a definir quiénes van a ser las personas que van a tener que tomar las decisiones más importantes referentes a Colombia Humana de cara, pues, a la gran fusión de partidos de la izquierda que buscan, pues, básicamente generar un frente común para resistir en gran medida y también hacer una avanzada sobre todo este tema tan complejo que implica el fascismo, el retorno del fascismo. Eso es como por el tema de Colombia. Muy importante la actividad en la que se encuentran ustedes. Usted nos está entregando una noticia y es que están dando continuidad a la asamblea realizada hace varias semanas del movimiento Colombia Humana en el que se eligió, se eligieron presidenta, vicepresidenta y la representante de los, de las juventudes y vicepresidenta. La secretaria. Secretaria general. Que es Andrea Vargas. Andrea Vargas. Es la secretaria general de Colombia Humana a nivel nacional y hoy se está completando, pues, toda esta dirección. ¿Cuál es la perspectiva hacia el partido unitario, Giovanni? Esa es la gran preocupación hoy en el campo alternativo en la izquierda colombiana. Acá en el Valle del Cauca se está dando el debate en diferentes escenarios. Se está tratando de impulsar el proceso de unidad. Precisamente hace ocho días hablábamos también con Sigifredo Areval Osorio sobre ese proceso desde los movimientos sociales para que los movimientos sociales también tengan cabida en este partido unitario que será un partido de movimientos, será un partido de partidos, será un partido de tendencias, será un partido de unidad en todo caso. No solamente porque así lo impone la ley y obliga a una respuesta del campo alternativo hacia una perspectiva exitosa del 2026 en lo presidencial y en el Congreso, sino también porque es indispensable para el futuro de la izquierda y del campo alternativo progresista en nuestro país que haya unidad. ¿Cuál es la perspectiva desde la óptica de ustedes en todo este proceso que es un tanto complejo porque implica que esta cantidad de partidos 11, 12, 13 se despojen de sus personerías jurídicas para acogerse en torno de solo una? Eso por sí mismo ya implica un reto, ¿no? Creo que hay que hacer unas reflexiones desde mi punto de vista muy significativas. Uno, sobre las prácticas políticas, ni siquiera la política en sí misma, sino que creo que lo que le está pasando a la izquierda colombiana es que no ha entendido y no ha reflexionado sobre la necesidad de transformar las prácticas políticas, que es un hecho muy importante. Permítanme un segundito. Tranquilo. Estamos hablando con Giovanni Abadía, dirigente de Colombia Humana desde Bogotá. Adelante, Giovanni. Gracias. Entonces, sí, no hay una reflexión profunda de la izquierda colombiana sobre las prácticas políticas, porque esas prácticas políticas lo que han hecho es menguar las confianzas y en política si no hay confianzas, pues básicamente no hay política. Desde mi punto de vista, el 2023, cuando tuvimos las elecciones regionales, pues vimos, presenciamos básicamente lo peligroso que es en política no tener confianzas, ¿no? Y no tener esos resultados que se estaban esperando, no haber ganado esas elecciones regionales, la forma también como se dieron esas elecciones regionales, pues terminó rompiendo y generando unas fisuras muy profundas dentro de la militancia y dentro de muchos partidos, lo que hizo, pues generar también un debilitamiento de la misma estructura. Y eso implica también que es necesario pensarse el escenario más allá de 2026, ¿eso qué implica? No solamente puede ser la coyuntura la que nos una, no solamente puede ser lo electoral, tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental y lo fundamental aquí es la vida, la fundamental aquí es la continuidad del cambio, lo fundamental aquí es que tiene que haber un acuerdo programático que nos permita generar unas reglas de juego, ¿sí? Que hayan unas garantías para que las bases y las militancias puedan medirse en francalidad y puedan medirse democráticamente para poder asumir esos cargos. no podemos seguir bajo las lógicas de las imposiciones, ¿sí? Porque eso se ha dado mucho. Entonces se desconocen en muchos términos a los liderazgos de las bases, termina a veces imponiéndose el bolígrafo o el dedo o las decisiones que van por encima y eso es lo único que ha hecho es fragmentar y dividir a una militancia que tiene un compromiso muy fuerte pero que también tiene unos serios problemas de gestión política y de conexión con el mismo gobierno. Yo creo que hay que reflexionar internamente sobre cómo la izquierda está haciendo política porque tenemos todos los elementos para darle continuidad al proyecto de cambio. Tenemos todos los elementos para volver a ganar en el 2026, en el 2027, en el 2030 y sucesivamente. Pero eso va a depender en gran medida, como lo decía Carlos Pizarro, de la generosidad política, eso va a depender en gran medida de la capacidad de generar acuerdos sobre lo fundamental y ¿qué es lo fundamental? Vuelvo a insistir, la vida, porque lo que está en riesgo en 2026 es precisamente eso, la vida, la vida de los militantes de base, la vida del pueblo colombiano, del pueblo más de base, porque en el caso de que el fascismo retorne en 2026, lo dijo el presidente Gustavo Petro, en Colombia va a haber un baño de sangre y es muy claro eso, hay cosas muy grandes que están en juego y la izquierda tiene que ponerse a la altura del momento histórico y no entrar en una lucha intestinal por representaciones en unas listas que si no hacemos ese ejercicio interno de cohesión, pues nos va a llevar básicamente a un apocalipsis, diría yo, a un Ragnarok, como dirían por ahí, sobre nuestro propio futuro, nuestra propia continuidad, que no es ni siquiera nuestra, es del pueblo. Pues muy grave esto que está avizorando Giovanni, si no está, si la izquierda no está a la altura de las circunstancias y de la urgencia y de la necesidad de la unidad, pues se está corriendo el riesgo no solamente del proceso político, sino la vida misma de mucha de la militancia de la izquierda y del campo alternativo y progresista y personalmente creo que tiene razón y así lo hemos planteado Giovanni en muchos escenarios acá, si no hay una participación unitaria en dos mil veintiséis va a haber una derrota indiscutiblemente porque la derecha y la ultraderecha que van a ir aliadas con gente que se dice de centro pero que no es de centro sino también de derecha y ya lo estamos viendo como lo denuncia David desde Caracas con gente del llamado partido verde que es un partido descolorido lleno de retazos y que en lo fundamental está cumpliendo en función la obra en función de la derecha contra el gobierno del cambio pues entonces todo ese campo de la derecha y la extrema derecha y el llamado centro van a ir unidos para tratar de evitar que el proceso que ha iniciado de cambios el presidente Gustavo Petro continúe en el dos mil veintiséis pero no solo eso sino que vendrá una reacción para afectar incluso la vida de la militancia de la izquierda colombiana finalmente Giovanni entonces que tareas se vienen de ahora en adelante ya hemos visto que la unión patriótica está dispuesta a la unidad a despojarse de la personería jurídica en el partido comunista están proponiendo también que haya un partido unitario que se mantenga la identidad ideológica de los diferentes sectores partidistas o de movimientos pero que haya una un solo movimiento unitario en el pueblo democrático parece que están más o menos también en la misma tónica ustedes también pero hay otros sectores que no que están digamos que han abierto todo el aparte como como lograr que se entienda como usted dice la urgencia porque en Mexique es solo la necesidad es la urgencia de la unidad para evitar la derrota yo lo veo desde el siguiente punto de vista de hecho los primeros en decir si fuimos nosotros y fue de una manera muy curiosa el presidente estuvo en Corferias dando una dio su alocución dio una línea creo que ha sido la línea más política que la ha dado desde que ha sido presidente habló también de los fósiles políticos que impiden que las juventudes se tomen el partido lo planteo en esos términos y yo lo traigo a colación porque es precisamente las prácticas políticas a lo que yo entiendo él se refería con los fósiles políticos son esas viejas mañas son esas esa esa visceralidad esa falta de sensatez en muchos casos yo creo que la unidad nosotros la vamos a poder lograr cuando entendamos qué significa la unidad desde mi punto de vista la unidad es poder hacer una es poder hacer un acuerdo sobre lo fundamental y qué es lo fundamental pues generar unas garantías democráticas dentro del para los cargos de elección que honestamente es lo que le preocupa a mucha gente mucha gente siente que no hay garantías para que sus trabajos de base sean reconocidos y no hay un mecanismo de unas listas de unas consultas previas que permitan que la gente pues se midan votos por ejemplo yo creo que hablando sobre lo fundamental eso es un acuerdo fundamental que dentro de ese nuevo partido único hayan garantías para la para la elección de sus cargos por ejemplo eso ya minoraría suficientemente las disputas que hay también comprendo que hay que pensarnos en el tema programático yo estoy muy inquieto porque Colombia Humana es el único partido movimiento que existe en Colombia los demás son partidos políticos y el hecho de ser un partido movimiento implica una diferencia sustancial que para ser política no hay que pedir permiso que cualquier persona de base al ser un movimiento pueda organizar pueda dinamizar el presidente Gustavo Petro por eso se dio la pelea también para que los estatutos de Colombia Humana tuvieran esa característica entonces creo que hay discusiones importantes que nos están dando las discusiones reales de la unidad del gran partido único giran en torno no es a la representación electoral no ha habido digamos una discusión sobre lo programático sobre hacia dónde vamos cuáles son los horizontes eso es importante hay que hacerlo hay que generar esos debates dentro de la sociedad yo veo este partido como un partido de tendencias no creo que ningún partido pierda su identidad pero sí va a ser un reto ponernos de acuerdo por ejemplo tener una personería única implica recursos cómo va a ser la distribución de esos recursos cómo va a ser la nueva cómo se va a escoger la nueva dirigencia de ese partido unitario cuáles van a ser los estatutos de ese nuevo partido unitario va a ser un partido de corte netamente por decirlo así vertical o va a ser un partido que permita un movimiento para que las bases de Colombia las bases de izquierda y del progresismo puedan dinamizar y oxigenar la política en el país todas esas preguntas me parece que son fundamentales pero no podemos centrarnos solamente en la representatividad y en lo electoral es crucial que rápidamente avancemos sobre esa pregunta de lo electoral con garantías que puedan que la gente pueda que haya en unas primarias donde la gente pueda medirse en votos que los líderes de base no le sigan pasando por encima porque es muy común que eso que eso pase y eso no es un secreto para la militancia yo creo que eso hay que solventarlo hay que solventar la gestión política tenemos que conectar más el gobierno nacional con los territorios porque los territorios pues están en cierta medida muy dejados y eso hay que solucionarlo y es importante también reconocerlo hablarlo estamos a tiempo de solucionar todas estas problemáticas para poder darle una continuidad al proyecto de cambio que inició no es Gustavo Petro no es la Colombia Humana es el futuro de todo un país es la posibilidad de tener paz es la posibilidad de tener progreso es la posibilidad que los miles de campesinos de este país puedan tener tierras es la posibilidad de que las madres cabeza de familia puedan recibir subsidios que realmente van a impactar y hacer una diferencia sustancial de sus vidas eso es lo que tenemos en nuestras manos eso es lo que realmente está en juego no que fulano o sultano vayan en cualquier orden de una hipotética lista es el futuro de un país y creo que a veces muchas veces eso se diluye en medio de toda la mezquindad política que puede que puede haber ¿no? Giovanni sé que usted estaba allí contra el reloj y que tiene que atender con urgencia la otra reunión pero no quiero terminar este diálogo con usted y agradezco su paciencia no quiero terminar el diálogo sin preguntarle sobre algo que a mí particularmente me llama mucho la atención yo sigo diariamente los procesos latinoamericanos ahorita estamos pendientes de lo que va a pasar mañana en Uruguay donde hay elecciones y el Frente Amplio probablemente sea el vencedor y retorne al gobierno en México hay un proceso supremamente interesante iniciado por André Manuel López Obrador con Morena Morena es un movimiento más o menos en la línea que usted plantea movimiento de tendencias de movimientos y para para quien le habla es hoy uno de los referentes fundamentales para la izquierda el progresismo y el campo alternativo de todo el continente me parece que es fundamental recoger esa experiencia no sólo por lo exitosa sino por la filosofía que maneja la recuperación de los valores patrios de la preeminencia del pueblo por encima de cualquier otra consideración esa consigna tan sencilla pero tan inteligente que planteó André Manuel López Obrador recurriendo a la cultura política mexicana de no robar no traicionar que siempre guió su ejercicio no robar no traicionar y no mentir una filosofía muy sencilla que le llega a millones y millones de personas que la entienden fácilmente y que empoderaron este movimiento hasta el punto de que después de André Manuel López Obrador y su exitoso gobierno Claudia Chambón Pardo tiene una ventaja de 20 millones de votos sobre la segunda Xochitl Galvis y obtienen las dos terceras partes de Cámara de Senado y de diputados y eso les ha permitido realizar una gran reforma constitucional ¿qué experiencia de Morena está recogiendo Colombia Humana y en general el campo alternativo para esta etapa fundamental en Colombia? Yo creo que es importante tener entre más ejemplos podamos tener eso va a nutrir internamente una visión pero como lo planteaba Batman por ejemplo aquí tenemos el sancocho nacional o sea hay que sacar nuestra propia receta y adaptarla pues al contexto nuestro en el contexto colombiano yo siento que lo que le ha faltado honestamente a la izquierda y principalmente al partido Colombia Humana es más cohesión más amor más la parte sensible más la generosidad política más respetar los acuerdos y sigo insistiendo para el siglo XXI el reto no es tanto la política en sí misma sino cómo estamos haciendo esa política bajar toda esa visceralidad retomar las confianzas y eso es un elemento sobre el cual hay que trabajar porque es un elemento netamente humano yo creería que la apuesta ahorita sobre el partido gobierno es poder insisto empezar a trabajar para elementos importantes como el pensamiento crítico la inteligencia emocional a través de escuelas de formación que las escuelas de formación no solamente sean políticas acá hay gente muy preparada gente con trayectoria muy significativa pero tenemos una carga psicoemocional heredada de todas las luchas porque entiendo también que a las generaciones de antes les tocó dar unas unas luchas muy fuertes en la clandestinidad les tocó alzarse en armas estamos hablando de formas de lucha muy distintas a las que estamos ahora entonces yo creo que uno hay que trabajar más intergeneracionalmente no los jóvenes por un lado no las personas mayores por otro porque también a veces se tiende a entender eso y a veces ha habido como de cierta manera como un choque pero yo digamos que si he podido generar una buena relación precisamente es por eso es que no es como llegar a lo que yo decía el tema de los fósiles políticos no es como no entonces las personas viejas no sirven para nada lo que yo interpreto como fósiles políticos es las prácticas viejas de la política por eso por eso nosotros corrupción el clientelismo la politiquería exactamente por eso una de las la tendencia la que colombia humana se constituye también por tendencias yo hago parte soy miembro fundador de la tendencia generación petro y por eso hicimos generación porque aquí necesitamos de todos y todas para poder lograr avanzar las personas mayores tienen una lucha que tiene que ser valorada el día de hoy yo voy a hacer una proposición ante el pleno de la asamblea y es que en la nueva sede colombia humana podamos tener un museo de la historia del movimiento y que ahí también se pueda recoger gran parte de lo que fue la historia del M19 que es como una de las partes donde se nutre ideológicamente pues nuestro partido considero que eso es fundamental no estamos dando una batalla cultural ese es otro espacio que estamos perdiendo en mi caso por ejemplo yo me formo también como aparte de mi profesión soy politólogo relacionista internacional pero además de eso también me estoy formando para ser DJ porque a mí me gusta mucho el tecno y eso es un espacio que es realmente también parte de un espacio para dar una batalla que es la batalla cultural de llegar de transformar y llevar a otros lenguajes esa política esa conciencia que también tenemos que despertar en la gente o sea parte de lo que yo considero que puede resolver las dificultades que estamos teniendo en Colombia humana y en general en la izquierda es la necesidad de humanizar nuevamente la política porque por muchas razones nos estamos deshumanizando y ahí es donde verdaderamente gana el fascismo ¿no? Humanizar nuevamente la política para evitar que gane el fascismo me quedo con esa frase Giovanni lo dejamos para que continúe con su reunión muy interesante y muy valioso sus planteamientos y esperamos tenerlo de nuevo en periodismo libre en vivo es urgente no solo necesario urgente que se abran los caminos de la unidad en el campo alternativo progresista de la izquierda colombiana gracias Giovanni por acompañarnos en periodismo libre compañero Luz Alfonso muchísimas gracias un honor también estar aquí en este espacio compartir con usted también reconozco su gran trayectoria y liderazgo y créame que para mí es muy significativo pues también tener este espacio con usted y estamos pues a disposición y servicio muchísimas gracias estaremos siempre atentos a tenerlos aquí a usted a sus compañeros y compañeras en todo este proceso de unidad súper necesario y urgente en nuestro país muchas gracias que estén muy bien